¿Qué esperas para descargar ahora mismo actualizada y renovada mi aplicación Luindy Corporan App? Además, en mi aplicación puedes escuchar mis programas en vivo. Descárgala ahora, que es totalmente gratis. El link está ahí debajo. Luindy Corporan App, turísima. Aquí estamos, el show de Luindy Corporan. No sé qué pasó, porque regularmente lo viene, pero se alocó hoy. Yo espero que el señor nos bendiga. ¡La diva está en cabina! ¡Qué chipiro! ¡Muy buena! Diva, te cosete mal el pintalabio. Yo soy la diva, la boluda, la cibergoña, fue un jujidero. ¡Nunca más! Me dio un trabajo. Señores, agradezco al Instituto Dermatológico porque me contrató. Me hicieron mi carnet encargada de recursos inhumanos. ¡Ay, tengo trabajo! En Dermatológico. Ay, sí, yo trabajo allá. Míralo ahí, tengo carnet y todo, mi amor. ¿Para qué estés? Míralo el carnet que le hicieron, hombre. Me hicieron mi carnet. Alucloso, tú trabaja, ven. Alucloso. Fue una valla que le hicieron. Mira, Yari, yo quisiera, ya que tú eres jefa aquí, yo quisiera que sea todos los martes mi sección en vez de los viernes. ¿Y por qué? Me gustaban los martes. Decretado. Sí, pues. Hace rato, Richard, hace rato. Me dijo los martes. ¡Ay, sí, me decretaron hace muy bien! Porfirio, mi motoconchista paparazzi. Miren, yo prefiero los martes porque los martes no está Luini ni está Fogón, entonces hay más libertades. ¡Ah! ¡Me encanta, me encanta! Pero Fogón no dice nada. No, pero tú sabes, Luini es una vaina. Él se intimida. Yo prefiero los martes. Sí, él se intimida. Miren, yo quisiera hoy hacer lo que, imitar a Luini con su Luini reacciona. Y una especie de queja porque Luini escoge las canciones que va a reaccionar. De hecho, yo siento como que ahora todo el mundo está reaccionando, después que Luini ha pegado esto, como que todo el mundo se ha montado en la hora de reacción. Pero nada, que sepa el mundo que el mejor es Luini. Bueno, vamos al ataque. La primera canción que yo considero que Luini debería hacer una reacción y no se la ha hecho, a su estilo muy original, es la de Mami, ame como el perro bebe agua. ¡Dale, morillo, ponla! Sería algo así. Luini reaccionando a Mami, ame como el perro bebe agua. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué le dice así? ¡Mami! Pero no dijo, y la maldito test, y la caña, y la letra. Es que es muy lejos la letra, la letra es muy lejos. Pero que la delante un chiquito con la maldita letra, pero morillo de diablo. Así es que tú le hacías a Luini. Pon la letra. ¡Ay, Dios mío! Puse el instrumental. Ve, ve, ve. ¿Qué es lo que hace Luini? Ve, reaccionando, porque ellos están quedando. Ve, reaccionando, ve. Sin letra. ¡Señores! Morillo no sirve ni para echárselo a los perros. Por eso estás solo. Morillo, pero ponme el maldito tema. Ponme el gombo de tico cuando cantan. Ajá, oye, oye. ¡Vá a hacerla con confianza! ¡Oye, oye! ¡Vá a hacerla! Pues ya, nos fuimos. ¡Ese no es! ¡Ya! ¡No aguantame esta mierda! ¡Ya déjalo ahí, morillo del diablo! ¿Cómo es la mamacela? ¡Mira cómo se me para los pelitos, los pelitos! Es que tú estás mirando, Richard. No, yo me asusté. ¿Qué estás mirando para allá abajo? Es lo pelito. Luini dice así. ¡Mire cómo se me para, mamacela! ¡Míralo ahí, mamacela! ¡Ay! ¡Puf! ¡Maldito tema! ¡Quemado feo! ¡Está quemado feo, mamacela! Esto está mal organizado. ¿Tú no le pasaste la lista? Yo se la pasé, pero el poli es lo que le da la gana y en el momento que no... ¡Búrcame, Oscar, busca el chicharrón del grupo típico del norte, el chicharrón. No, pero yo tengo a Maricón ahí, que me ponga Maricón con Franz Reyes. No, lo que tú tienes que decirle, tírame la canción y cuando tú te la tires, tú reacciona a la que te haya lanzado. ¡Qué batalla! Para que quede más organizada. Sí, 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 para que se te pare bien. No, la próxima. ¡Bloqué, maldito tema! ¡Te falta él! ¡Puf! ¡Puf! Yo lo dije ahorita. ¡Puf! ¡Maricón, voy sentarse! ¡Puf! ¡Dios mío! ¡Con Richard! ¡Puf! ¡Diablo! ¡Mari, Mari! ¡Puf! ¡Lapid, Mari! ¡Maricón, Lapid! ¡Buf! ¡Ponmelo otro tema ahora, Morillo! ¡Diablo, que este maldito vaina! Este maldito morillo me tiene alto. El de lo ahora, el del diablo, del guineo. Déjalo, que lancé la que sea. ¡Es tu reacción! ¡Es verdad! ¡Lánzala que tú quieras, Morillo! Y yo reacciono. A la diva de... ¡Oh, feo! ¡Qué guineo! ¡Diablo, qué maldito tema! ¡Qué maufeo esta noche tú da ahí! ¡Qué maufeo, Diablo! ¡Goló, goló, goló! ¡Míralo cómo se me para! ¡Esto! ¡Puf! 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 ¡Diablo, Dios mío! ¿Y cómo el monofo me guineo? ¡Oh, por el comer así! ¡Ah, tú sabes bien! ¡Tú eres un experto en eso! ¡La diva! ¡Diva, cuántos temas te faltan! ¡Ya yo terminé! ¡Ya! ¡Ah, más te vale! ¡Porque el maldito Morillo lo tiró todo! ¡Todo juntos! ¡No se rezaná la próxima! ¡Tienen que ensayar eso! ¡No! ¡Eran cuatro temas! ¡Maricón! ¡Mamacela! ¡La del perro bebé agua! ¡El perro bebé agua! ¡Y la del guineo! ¡Ah, no, pero lo hiciste todo! ¡Lo hice todo, pero tú arreburujado! ¡Maldito mondón! ¡O morillo del diablo! Pero me encuentro extraño Tú que y Fernelli viven juntos No entiendo cómo que no se coordinan No, ensayaron Pero yo fui allá Yo fui allá donde le dije Yo te voy a decir el nombre del tema Y tú lo tiras No, pero él tiraba el que él le daba la gana Pero, pero quedó bien ¿Qué quedó bien del diablo? A Fernelli que tire la de Marcos Yaroide ¿Tú te imaginas Marcos? ¿Cómo tú me veías llegar? Una canción de Marcos Yaroide ¡Diablo Marcos Yaroide! ¡Diablo! ¡Puff! ¡Diablo! ¿Cuál fue tu tema favorito? De todos los cuatro El mami ame como el perro bebe agua Es contagioso Me gusta, me gusta el instrumento A mí también Me gusta más cuando dice ¿Qué te gusta más, Diva? ¿El blulu o el guineo? ¿Cuál de los dos? A mí me gusta más el bebe agua El golo, golo, golo ¿Cuál es el lesbiano? El golo, golo no le gusta El lesbiano, lesbiano No, porque a mi arteriego le gustan las mujeres ¿A tu arteriego? ¡Ay, Joseme, mi arteriego! ¡Bye, bye! La plataforma que más pique da ¡Ay, gobierno, caquita tabana! El show del Windy Corporal